La Iguana.tv El gobernador José Alejandro Terán, creo que la cercanía con Caracas, la relación puerto-aeropuerto va a ser crucial en armar un eslabón que le falta a la cadena de valor económica en el centro del litoral central, que es que tenemos un eje de servicios en el puerto y en el aeropuerto y tenemos un eje de producción agrícola. Entonces podemos hacer un eje de transformación industrial para que las personas desde otros países, inversionistas nacionales e internacionales puedan venir, traer mercancías, ensamblar, producir, almacenar y tenemos todo el mercado del Caribe cuya puerta es nuestra terminal especializada de contenedores del puerto de La Guaira. Muchísimas gracias, presidente. Gracias.